¿Quién te arrasa? Aquí el Melek En un nuevo video Hoy Pues voy a jugar Bully Porque, pues como saben En el último parche ya había rato que entró Y todo eso, pero O sea, lo que ocurre aquí Es que Voy a subirla para ir lo más rápido posible Ay, no agarré El Killing, bueno no importa Este, bufearon al Bolivertos, entonces Pues Está fuerte, bueno, bastante Se puede decir que, de hecho Yo lo estoy permaneando Pero pues Tocó, tocó jugarlo, vamos a ver Qué rollo, voy contra un Fidel Lo que quiero hacer es tres campamentos de Red para hacer level 3 Y veo si gankeo mid o invado Principalmente quiero invadir, porque Eso está bien Eso me Me ayuda bastante a mí Así, así no voy a tener al mid Hoy, de hecho Ah, no, pero ahí no se murió Ok No sé si se había muerto No happened Supongo que está vaqueando aquí Pero ya debe haber vaqueado, ¿no? En teoría ¿Tiene un guardia aquí? No Ok, Fidel Probablemente está en su rap En teoría Bueno, pues No se murió Te estuve esperando el flash Veo que No está en sus planes Aquí Aquí, uy Ey, ¿qué onda? A ver Yo la veo clara, eh Bueno Está bien O sea, la verdad Yo iba a comitear eso Tenía a la Lux Uy Tenía a la Lux ahí Es freaky, la verdad Ok, Yone En teoría debería de Pues no sé Usar sus habilidades, ¿no? De que pegarle y así Pero bueno Happens Eh, salió bien O sea Al chile Pudo salir peor Y bueno Este El Yonacio Le tiró el Ignite A un Morde Casi full de vida Entonces Pues no sé Happens, supongo Puedo ir a straight to red O sea, puedo ir a red aquí Sin problemas, eh Ok Bueno No respetamos que El Pyke romeó Probablemente Pyke se quede 20 minutos Acá arriba Mi Bolin debería estar Runeando a Vayne Nice, bien Me gusta Eh No sé si el Pyke Va Lleva Kion, ¿no? Bueno Eh, no sé El Pensé que el Skrulls iba a mover hacia abajo Bueno, supongo que Salió bien El jale Acá Vamos a hacer Q O sea, bufearon la W Pero sigue siendo Max de QQ La verdad ¡Oh! Güey Justo los Mighty on point Muy bien O sea, yo tengo que Pelear aquí O sea No hay chance Si viene Vay Pues bueno O sea Sí, papá Buena, men Así es Bien Me gusta Me gusta la play Me gusta Me gusta Me gusta O sea, es Fidel La verdad Puedo estar Permivadiéndolo si quiero Eh, ¿qué onda? Excelente Puedo robarle Estos pájaros La verdad Y lo voy a hacer ¿No? Porque soy un enfermo No sé No sé Siento que Voli así se tiene que jugar Siempre, ¿sabes? Solo Permainvades y ya O sea No sé El daño que tiene Ese champion En early Es muy 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 absurdo Cuando tienes press Cuando tienes esta runa ¿He pegado? ¿Qué? ¿Qué? Daño total O sea, total He hecho 400 Ok 400 de daño Minuto 6 Con una runa O sea, nos estamos Permapegando Pero 400 de daño Eh ¿Sabes? Es demasiado En el Fidel puede Estar haciendo mi Jungla de bots ¿Sabes? La verdad Mi Bolin debería tener Permaprio Considerando que es una Vayne Y que estuvo sin support 20 minutos Y sigue sin support Oye, podrían De que Matarla Digo O sea, yo No he sido Como juegan ellos Su Blaine, ¿no? Pues el Pyke No está, ¿no? Y es una Vayne Y ustedes son Jinami Deberían, ¿no? Un poco O sea Nada O sea, cero compromiso ¿No? Pero Si, ¿no? Un poquito Yo debería estar Permanqueando medio Supongo Lux tiene buen setup Va y No sé Ah, mira Guardia aquí Bueno Pues Nice guard, bro Puse Red ¿Puedo forzar Pelea en dragón Si quiero La verdad No sé Sabes Como que mi champion Es superior al Fidel Ahorita, ¿sabes? Simplemente es No sé Demasiado daño Se cura mucho Dxd No voy a sacarse Puedo ir Drake Aquí Sin problemas Mi Lux va a quear Está chonqueada Ay, no agarres No agarres Bueno, me desesperé Soy muy troll En teoría Esto No hay chance Que me lo peleen Si me lo pelean Mi botlane es mala Así directamente Pero pues no me lo van a pelear Fidel sacó aquí La arriba El problema es que Como que fixió el patin Ya no lo puedo invadir Ay Vi mal el mic Sorry MB Puedo flashear aquí Flasheo de una O sea, literal Estoy loco, man Literalmente Estoy full crazy, bro Podemos aviar al Py Ah, no, pues No vacío O sea, yo pensé Que se había ido Esto para evitar El stun Piliamos La Vai No puede hacer nada O sea, es imposible Que la Vai Mate al Jhin Está full de vida El Jhin Ah, mira Vai vino a recoger La web, ¿no? Está bien No creo que camine Para acá, ¿no? Vai regresarse Por arriba Ok, tengo 10.000 de oro Porque soy muy bueno Y mi champion está Es que, literalmente El tema Uy, me sacaron el raldo Jungle Gap El tema con este campeón ¿Es de Divine o es de esto? No, voy Divine Estoy muy fedeado ¿Qué hago? Voy un troll Es Divine 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 Y así, güey Tuki, Tuki Tardé media hora comprando Perdón No sé por qué compré ese ítem O sea, usualmente Puedes irte el ítem azul Pero estoy tan fedeado Que literalmente Solo me armo Divine Y me voy full tanque Y voy a pelear como el diablo Ok, Fidel ya escogió A quién va En dónde va a vivir Y va a vivir en top, supongo Van a tirar esto Así que voy strict to top Va a leerarlo Si lo tiro aquí, la verdad Estoy yendo a mi hermano Me va a ir a tirar, ¿verdad? Tengo Q otra vez En teoría debo de poder pelear esto, ¿no? No tengo slow Oh, 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 oh Lo llevo Ok, puedo pelear esto, eh Sin problema Debería, ¿no? Ay, Dios mío Ah, tiene flash Tiene flash, ¿no? Sí, tiene flash Bueno Happens Eh, no sé ¿Joder muy animal eso? No sé Ah, millones tenía ulti No lo sé nunca Entonces, está bien Sí, él Él tiene ulti Tú tienes ulti Pero tú no le picas a la guerra No, ni modo Eh Happens La verdad El Fidel estaba muerto ahí 100% de las veces El hecho de que una persona Eh, un jugador de LoL Te camine así en la cara, güey Tú teniendo R Y que no le piques a la R Es como lo más ilegal Que puede pasar en la vida O sea Ni modo Di un shutdown muy Huge En top Pero pues O sea, igual Eh, pues es pedo del Yone, ¿no? A mí ya La verdad no me importa Tuerta, ¿no? O sea Si no le picas a tu botón Para ayudarte a ti mismo Pues yo no te puedo ayudar, mi hermano Lo siento Fidel Tiene mucho talento, ¿no? Hacer de estar Giga fedeado A dar un shutdown En un spot donde no quería dar un shutdown ¿Puedo invadir aquí? Debería, ¿no? Quería No, no hay campos Porque soy un perro Voy a ayudar a La Lux a crecer esta void Ups Bueno, no quería hacer eso Ah, ok Mi botín se está muriendo Mi gym con mítico Se murió Contra Vayne, ¿no? El mejor champion del universo El champion que hace mucho daño En early No me digas que te mueres aquí, man Lux, tú eres mi esperanza Por favor, no mueras La verdad Tiene siempre pingüer aquí este vato Talento Ok, no le pegué otra vez, güey Muy malo ¿Puedo invadir aquí? Ah, mira Fidel está Topside otra vez ¿Millones le picará la R ahora sí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Apostamos o qué? Bueno Se salvó Nice Puedo 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 Dañar Botlane aquí ¿Estás? Va a salir Drake en 50 Tengo Divine Pero no puedo Baquear Uy, mi gym Está jugando con fuego Creo que ya se murió Está caminando Por río A un pike, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno Mi Vain está siendo runeada Puedo Baquear Por Ok No entendí muy bien eso Pero bueno Salió, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe La presión psicológica Turquió efecto En el enemigo, ¿no? Y es al final lo que buscamos Eso y estabilidad emocional, ¿no? Ok Bueno No hay chance que te haga eso en la cara, men Oh, la bestia One-shoté el campo Bueno No debería estar reseteando 8 segundos antes de que salga un objetivo Pero pues Estoy muy loco, ¿no? Oh Dragón va a salir ¿Dónde puede estar Fiddle? El hecho de que te ganqué un Fiddle por línea Sin usar Flash ni R O sea No lo hago como Flame, ¿sabes? Pero Pónganse a pensar, ¿no? O sea Es un Fiddle Que no usa Flash ni R ¿Cómo te mata? Yendo por línea O sea, caminando O sea, literalmente Te caminan en la cara Ah, y tienes Flash Bueno, güey Yo no entiendo O sea, ¿no? No es como el Toxicity así de que Ah, qué malo es el gym Pero No lo comprendo, ¿sabes? Lo entiendo Pero no lo comparto, ¿sabes? Mira Yo voy aquí Esto se pelea 100% O sea, no hay chance Que nos hagan esto en la cara A nosotros, güey Tengo Nimbus Cloak Así que estoy bien Ok Viene el Nuestro compañero Pyker, ¿no? Me va a voltear, ¿no? ¿Qué haces, bro? Ok Hay equipo ¿Y el equipo? ¿Y mi Lux? Ah, mi Lux estaba muerto Bueno, nos topió a morder Ja Lol Ah A la bestia ¿Y ese combo? No me digas que Que lo mató al top O sea, literalmente Mató a mi top Y te peó al dragón Justo después Yo qué sé Eh Tenemos Hay talento ¿No? O sea No sé cómo No, te lo juro No sé cómo Eh Al chile, güey O sea, piénselo Se los juro, güey O sea Analícenlo ustedes, güey Si quieren, ¿no? ¿Por qué? Millone Tiene Flash Tiene Ultimate Tiene Ignite Se va solo Killet Por un Morde Que justo después De solo Killear al top Puede Tepear a dragón No entiendo Es algo que no Me O sea, no comprendo Pues O sea, yo la verdad Estoy jugando muy Deep Sí, pues Estoy un Volley, güey O sea, estoy mamadísimo Puedo hacer eso ¿Sabes? ¿Me entiendes? ¿O no? ¿Me entiendes o no? Pero el Jhune En algún momento Pues me caí en la boca ¿No? Me carré Me gustaría O sea Si ese vato Se fedea bien cabrón Yo voy a decir Ah, ok Chido Eres talentoso Eres muy bueno Me carréaste Gracias Mi botlane sigue perdiendo El 2v2 Después de 87 ganks Bueno Alguna lane Que no pierda, güey Si se puede Una nomás Así De compas Me inquietaría Top Pero Tengo miedo Que el Jhune No le pique A la R ¿Sabes? Es mi miedo Más grande Quiero invadir El field Y lo voy a hacer Me da igual Todo Teóricamente Me lo robo Nah, imposible Me va a voltear ¿Qué pasa? No, mira Millones No pusió No rotó No hizo nada ¿No? Eh, ¿qué onda? ¿Se juega? Me va a voltear Este vato Ah Pues Bueno Si, está 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 el Pyke acá Simplemente No fue Lo mejor jugado Obviamente Dentro de la variable Pero Pues alguien Me puede Dar un top laner Güey O sea De compas Mi bot lane Puede pegarle O sea Pueden pelearle A esto Que está aquí A esta vein O sea Es legal Esto, güey O sea Flasheale Pégale una Q Hazle Galeforce En la cara Métele Métele un root A De compas Güey De compas O sea Mira Wow Oye Pero ¿Cómo? Pero no está Pyke En su línea ¿Cómo? Ay, güey Dios Esto Oh my god Sí Eh ¿Qué pedo? O sea Yo a lo mejor Les hablo Desde la ignorancia Que me otorga Que me ha otorgado Tantos años De juego ¿No? Pero Pues ¿Sabes? ¿Sabes cómo? Ni modo Ni modo Literalmente Empecé Súper Fedeado Pero Si fuese Como una situación Donde el Fidel Yo lo invado Y Nadie Contestea Pues sí Me lo hago Pedazos ¿No? Si voy a hacer W Happens Al Chile Güey Qué hueva Que me pueden Caminar en la cara Güey Siempre tiene Guardiado ese spot ¿No? Bueno Ven a cubro Me hubiese gustado Llevarme la kill Pero bueno ¿Qué onda? ¿Esto es legal? ¿Alguien me dice? Un Un Rutillo Así Una Una W ¿Qué pegas papi? De compas Está stuneado El champion ¿Eh? ¿Dónde está Vay? Ah Sí Padre Buena Ven Así es Ey 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 Esto se da idea Se da idea Se da idea Que flipas Uy La verdad Yo debía agarrar el agro Pero bueno Buena Así es O sea Le picamos a los botones Y vamos hacia adelante Bro Ya se los Se lo killieron Vamos a resetear Creo que El spirit Visage No es el mejor Segundo item Ahora que lo pienso Pero pues Ya lo comité Ni modo O sea Estaba Me quedé un poco Tramado Por lo del Morde Bueno es que son Morde Fidel Pero tienen Más AD al final Pero está bien O sea Igual un item De mera Está bueno Pero de segundo No creo Pero ey ¿Qué le vamos a hacer? Sí Sí Yone Te está metiendo el dedo Literalmente Solo Sabes Hijo de Men Lo vas Capron O Lucky ¿No? Ey Lo llevas Brother Vas a Backear Me interesa Que baquees Me interesa Bastante Que tú Baquees Mi men Ey ¿Qué onda? Se pelea esto Se pelea de ruta Se pelea hard Se pelea fuerte Se pelea que flipas Esto Chaval Se pelea que flipas Se pelea No 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 se pelea Con Lucky Estoy muerto ¿Verdad? Creo que sí Bueno Ya pensó Mi men Tenía flash No lo utilizó Creo que a lo mejor Pensó que no era necesario Pills Balbaro Bueno Vamos a top Nomás a limpiar Mis campos O sea El Yone Lleva 20 minutos Para mí Ando Espero En algún momento De la partida Haga algo Es increíble Que Fidel Me pueda hacer Dragones a la cara Te lo juro Te lo juro O sea No debería ser legal La verdad O sea Ya no hablamos De lo bueno O lo malo No No es legal Ante la constitución De LOL No puede pasar eso Voy a robarle Todo su top save Never mind Le voy a robar Sus raptors Es que lo de la bot Es un poco ilegal La verdad Dentro de todo Porque El tema es que Vayne la inió sola Vayne estaba sola Durante 15 minutos Donde el Pyke Estuvo permarromeando Entonces El hecho de que La Vayne Pueda acercarse A tocar los minions Es como que Es como que un poco ¿Sabes? Pero Pues ¿Qué le vamos a hacer? De modo que ¿Qué? ¿Dónde nos? De modo que nos quejemos ¿No? Ay Ay Tabuleé Madre me ve Ok Pues No pueden hacer Baron Voy a vaquear Ay Yo no puedo Caminar de aquí ¿Sabes? Es como No sé Un poco XD Además tengo ítem Estoy muy fuerte Me hago esto No tengo pink guard Ni modo Vamos por adelante Soy muy bueno Y tengo talento La Lux aún así Puedo jugar con ella Tiene Crown O sea Pero lo entiendo Supongo que Contra Vayne está bien Y me hubiese gustado Que se rushease daño Con Lucky nada más Ey ¿Es legal que Pyke Nos quite el guard así nada más? Bueno parece eso Happens ¿No? Como dicen los chavos Ah Wey Justo se fue el guard Ey ¿Qué está pasando? No No sé Yo solo voy a Pilipear hacia adelante Y que pase lo que tenga que pasar Ese run No le dio Creo Bueno Habemos Habemos sido Gapeados Bueno Me voy Adiós Buenas noches Si ya Ya te vi Vayne Eres muy buena Nos vemos Suerte Enjoy Si no Pongo que Eso pasa ¿No? Cuando hay jungle gap Yo la verdad No puedo proteger Con esta HP O sea Millones Podría picarle La R a la wave Aquí Sabes de que E-R Buena Buena Le picaste el botón Lo hicimos ¿Qué es contra esto? Necesito anti-healing Para empezar ¿No? Bastante importante Dentro de todo Voy volando Voy volando Volando En teoría yo le gano No tengo ¿Qué onda? No puedo No puedo cliquear ¿Me curo? Vamos Jin Hazle daño Vamos Jin Tienes el 4 balas Vamos Jin No puedo culpar Ay 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 No puedo culpar La verdad Jin Yo siempre he dicho No hace daño Ese champion No hace daño O sea Literalmente No hace daño Bueno ¿Sabes? Voy a subir Igual el video Me parece A mí Me parece divertido Cuando yo pierdo Porque Es como Ganar Ganar significa Que lo hiciste Todo bien Y que tu equipo Lo hizo bien Pero si pierde O sea O sea ¿Qué es? ¿Qué diversión hay En ver personas Que lo hacen bien? Güey Pues mejor Te muestro este juego ¿No? O sea que fue muy divertido ¿Sabes? We are having fun La verdad Jugó muy bien Con el Bush Ahí El El Mordecaixer Como 10 veces Me pulió fuera O sea No tuve visión De Para pegarle Mi W Un poco así Padrino Gracias Yone Es Es bueno Saber que Cuento con un amigo No me voy Nomás ahí Tranqui Se muere mi Lux Happens Me sorprende mucho Que Me puedan ganar Este juego La verdad ¿Qué onda Medellín? ¿Te diviertes o qué? Con tus Cuatro Valillas Tienen todo guardiado No puedo jugar Para un Drake Jamás En el universo En el universo En este universo En el de Marvel No puedo pelear Por un Drake Ok Millones Se fue Solo que Leado por Treinta Cada vez No me voy a matar Por un Drake La verdad O sea Es Es lo mejor Que puedo hacer Pero ya Me da hueva La verdad Este ¿Qué me hago Mi Jinja Ya se va a hacer LDR Ya va a hacer daño Supongo No sé Yo me hubiera Yo me hubiese hecho LDR de segundo Rapid Fire Como que no sé Rapid Fire Es cuando te sacan Rango Y Aquí Nadie Es Bay Medio Bain No te saca Rango Normalmente Tienes Una Nami Busteándote Que te hace correr Súper rápido Entonces Como que no ocupas El RFC Estoy fallando Como 100 básicos Mientras clineo Podría agarrar El agua de top Pero va el Yone Por ella Así que está bien No sé Que hacemos peleando En Drake La verdad Quiero ultiar fuera Adiós Nos vemos Suerte No me esperé Al mor de aquí Si sale bien esto Sería flipante Pero la verdad No va a salir bien No sé Que hacemos peleando Aquí La verdad Es como que No hay necesidad Porque el dragón Se lo hicieron Hace 20 minutos ¿Sabes? Me quería robar La jungla del fiel Pero está custodiándola Una piedra enorme Que se llama Mordecaixer Entonces Un poco de chale Nomás Un poco de chale Nomás ¿No? Me da miedo Ir otra vez A la jungla Porque Siento que me va a salir El Mordecaixer Ahí No puedo hacer Esto porque No me corresponde Porque está La vaina aquí Maybe No O sea Este bote Ya está muerto ¿No? Ay wey Se va a hacer Matacrakens No bro No O sea no Así no funciona El juego Yone Si tú te mueres 500 veces No ayudas No le picas A tus botones No puedes rendirte Se va a hacer Matacrakens Wey O sea Se va a morir Instantáneo Ah no Si se lo Que se estaba Willeando Ah no Ya tenía Silbo Wey Que estoy pensando Fue muy imbécil Hay que aceptarlo Cuando somos imbéciles Somos imbéciles Ah mira Matamos a alguien Que onda Claro Eso es para ti Mentira Sight Nos vemos Adiós chaval Espero Hayas disfrutado Tu estancia Eh yo quiero Esa kill Me interesa a mi Yo quiero Yo quiero Un poquito Esa kill Yo quiero Yo quiero Yo quiero Me das un poquito Me das un poco De eso Gracias A ver Te ulteo de una Porque soy muy bueno Bueno Yone casi te la llevas bro Fíjate que He sido muy bueno Con el Yone No Ya le toca Una taxiadinha De Brasil Ya 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 Se tiene que aportar A México Nuestro país querido Sabes No puedes simplemente Vivir así Toda tu vida Y Esperar que no te pasen Cosas ¿No? ¿Qué me tengo que hacer aquí? Spirit research Ok O sea todo pega Como el mismísimo demonio Pero Frozen hair No está mal Fíjate Eso si te voy a decir O sea me iría Randwins Pero esta Vayne no tiene Ya no hace Crit Pues no crit Ya no pega O sea Frozen hair Es la clave ¿No? Ah mira Que onda Ya llevo tu jungle Men Nomás le tengo Que bodybloquear Para que no le pegue Exactamente Oye pues Dentro de todo Esta Weenable El juego No te voy a mentir Bueno Mi Yone Se volvió a morir El Yone gaming Clarísimo Lo tenemos Bien 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 En papel El problema Son Que tienen Siete dragones Es el único Así como que digas Tú Oye Esto está mal ¿No? Tomaría este portal Y robarle Su jungla Pero pues No puedo Porque Me corresponde Este Crap Mira El Jhin Puso trampas Y está Loquísimo Él con sus Trampas Para hacer Q A ver Yo tengo que No me digas Oh Si lo maté Let's go Ok Mínimo con eso Ya no se hacen Baron Entonces estamos bien Ayúdame Dios Le tiro Le pego aquí A la wey Porque soy muy bueno Para que no La pushen tan rápido Madre En veinte Maybe me lo puedo Estiliar ¿No? Esa es una realidad Ey ¿Qué onda mi Fidel? ¿Qué onda? ¿Aló? Bueno ¿Podemos esto? Es la pregunta Del millón Ya estoy aquí Debería comprar Pero Ey ¿Qué onda? ¿Esto es legal? ¿Es legal esto? ¿Aló? ¿Is this legal? My friend Oye wey Nos están faltando Demasiado Al respeto O sea Ey wey Lo que hizo el Fidel Lo que está haciendo la bye ¿Qué es esto wey? O sea ¿Tan malos somos? O sea Hablo en plural Porque me incluyo dentro Y incluyo a mi equipo ¿No? Porque la falta de respeto Es a todos En este equipo Ey Esto está muy bien Me gusta este Free Drake La verdad El enemigo Se está esforzando En trolearla No te voy a mentir Not gonna lie My friend Bien Ok Tengo mucho oro El problema es que Morde Probablemente me robe Todo mi topside Pero pues Tengo que sacrificar cosas Yone En teoría Ya está spikeado Ah no Todavía no tiene infinity Bueno ya pega fuerte ¿No? Que es lo importante Tengo Frozen Heart O sea Como que entre inmortal estoy ¿No? Hay dos tripas No te piques Me gustaría saber Me gustaría saber si tengo Blueside ¿No? Mira si tengo Blueside Bien Con trabajo Puedo farmear cosas Por favor No sean así No sean así No sean así Con trabajo Puedo farmearme un campo ¿Sabes? Tenme quebrada ¿No? Y así me escupieron La cara Pues no me pateen ¿No? Esto está Un poco ilegal O sea La verdad Esta gente Está haciendo cosas Muy poco legales Dentro de Lo que es la constitución De liga De las leyendas Si me roba Está bien Mira Si me roba A mi Es como que It's ok My friend ¿Sabes? Ok Me curo Porque soy el 10 Ok Tengo un Jin o algo Un Un basiquillo Pégale Tú también No No te dejes Jin No te dejes Pégale Ok Que no se deje O sea Me quedé flipando La verdad O sea Literal La ven No sé Así Que nos Es que no O sea ¿Quiénes somos? Voy a vender los pingüers Porque quiero comprarme esto Oye Está Winnaval En algún momento El Yone Se va a grupear Y va a pegar O sea Estoy seguro La gente pone la promo Porque está spliteando Pero Yo no quiero que splite Yo realmente quiero ver su daño No lo he visto O sea Quiero ver Cómo se desenvuelve En una pelea de equipo Llevo muy adelante Lo de Soy top O sea Yo en mi pedo Pero Mira se roba mi red Claro Es para ti Mijo Tú tómalo Es tuyo También Si quieres Toma mi padre Ya de una El chile ¿Qué pedo me pasó? Bueno Estoy fuerte Muy mamado La Vayne En teoría No me baja tan rápido Puedo La postunear Varias veces En una fight Simplemente necesito Que alguien le pegue Junto conmigo ¿Sabes? Literal Que le pongan El mouse encima Así El que clic derecho Estamos bien Tenemos Inif de bot Podría caler Un varón aquí Bastante Interestante Es Si Yone viene Porque en teoría Ya no tiene que ir bot O sea Ya se puede Grupear Lo hacemos Ir hacia el Varón ¿Sabes? Mira Tienen guarda aquí Voy corriendo Hacia la jungla Porque soy el 10 Tenemos que cuidarnos Del Fidel ¿No? El Fidel es un poco Podríamos intentar Solo Teamfightear Y ya Estoy yendo Literal Es de nosotros Esto El problema Es Fidel Me puede Ultear Y me gana El smite ¿No? Ok Me gusta Bien Ok Podemos Literalmente Caminar En medio O podemos Backear ¿No? También Esto es una cosa Que es importante Mi botlane Acaba de ser Destrozada Por el Pues por la sociedad De la que vivimos El quit pro cubo Y esas cosas La verdad El Fidel se lo refue Con esa ulti El quit pro cubo Y esas cosas ¿No? O sea El PIB per cápita Los impuestos Wey Hey ¿Tú no puedes hacer esto? O si puedes Mi pregunta Lux tiene ulti ¿Eh? Ay no Así no Ese ulti No me gustó Para nada Wey Oh Mi celular No Esa ulti No me gustó Para nada ¿Eh? Ven Tío Tío Tulux O sea Pudiste Sabes O sea Lo que es Pudiste Como que Timearla Con Nikun O sea Yo iba a Estunear A la B Y la B No se mueve Y le pegas A la R ¿No? Tampoco No me gustó Tanto O sea Podría O sea Vaya Pudo ser Mejor O sea Siempre Podemos ser Mejores Ante la adversidad Y todo ese tema Del La verdad O sea Yo Pensaría Que ¿Sabes? Pensaría Que guardiasen esto Bueno Al final Sacaron Soul Si hubiese salido Eso Simplemente Los dejaba Sacar Soul Antes Y Flipeaba Un Elder Y ya Por eso Es muy bueno Nunca Puedes ser Un varón Me parece Interesante La verdad Bueno Igual Sigue Winable Esto Lo que viene Siendo Un poco Sabes Como Winable O sea ¿Me entiendes? Un tipo Quiere intentar Ganar un juego Y otro tipo Le pone Jaja Jaja Quiere ganar El chill Este El chill Este juego Ya no tiene sentido Todo este tiempo La gente jugó LOL Para perder Ok Podemos Literalmente Esto es Winable Ok Yone Ya vi que ya Spikeaste mi niño Ya estás bien fuerte Tú O sea No puede un 2B1 Un Yone Que ha estado 60 minutos Farmeando Me parece Importante La verdad A lo mejor Pido mucho No sé Esto se puede Tiene ulti Mi lux ¿Podemos matarla? Ey Brother Amigos Eso si está muy Un lux Que estuvo Permaseciada No se murió Eh wey No Eso si es Eso si es demasiado Mi mente No puede Mi mente No puede ser Mi mente No puede Con tanto O sea Siéndote Sincero No puedo No puedo Asimilar eso O sea Creo que Vayne La stunie Se comió Se comió Una bubble No controlando No controlando Ni mucho Ni mucho menos Pero es como Que Era como Que decía yo Ah bueno Pues ni modo Sabes Pasó lo que Tenía que pasar Un look Y jaja Pero eso si Me hizo Ilegal A niveles extremos Sabes como El tema No se Verla ahí Seciada Veinte minutos Y que no le pegáramos Como que Es algo que no No entiendo Mira por ejemplo Aquí Bubble 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 Bueno Literalmente Dije como Ocho veces la palabra En doble tempo Así como Súper rápido Y no Pegó la bubble O sea Vimos a la Vayne Caminé Hacia la Vayne Le piqué A la Q Le llegué A la Vayne Con la Q Le pegué Y Y no le pegamos La burbuja Ah millones Se fue de acá Ay Pobrecito Mi niño El intentó Ganar Pero es que Su equipo Es muy malo Y el no puede Ganar así No puede No puedes No puedo Es muy difícil Es muy difícil Y yo no puedo Ganar Porque Mejor me voy a Afecar Me voy a Afecar yo Porque Yo juego Y soy muy Bueno Y mira como Juego yo Al juego Papá Mira Mírame 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 Ay Ay Pero que Bueno que Soy Que onda Ando Soltando el Respeto Lo que ando Viendo Ando Viendo Que ando Soltando un Poco el Respeto Un poco De falta De Respeto O sea Yo me Plasheo Aquí Y Chilling Yo Yo soy El Yone Wey Definitivamente Este 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 juego Es digno De un Youtube Gameplay Yo con millones Yo juego Yone Ay No se Quieren Rendir Ay No Me voy a Afecar Porque no se Porque no se Dinden Porque no se Dinden Pero si Estoy poniendo FF Me quiero Rendir Oigan Me quiero Rendir Me estoy Rindiendo Hola Ey Me estoy Oigan Estoy Gente Le piqué El botón De su Render ¿Eh? ¿Por qué no se Rinde? Me voy En serio ¿Eh? Me estoy Voy a cerrar El juego Ey Al chile La gente Que juega Lo Me incluyo O sea No deberíamos De tener Derechos humanos La verdad Pero ya Que nos quiten Los derechos humanos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ante la ley? Wey Ante la ley Yo Y este Yone O sea Un vato Que es un doctor Así que salva vidas En un hospital Y Y es el 10 Así literal Wey O sea Es el 10 El vato Todos los días Se levanta temprano Wey Se hace su licuado De plátano Con avena Su jugo verde Y el vato Se va al hospital A salvar vidas Wey ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo? ¿Por qué yo Y este Yone Tenemos los mismos Derechos Que ese vato Wey O sea Si me entiendo ¿Me doy a entender o no? O sea Alguien dígamelo Voltear a la Nami Creo Este vato Era para evitar El stun Creo que estoy muerto ¿No? Sí Bueno Me hago Sonya ¿No? El ultimo item Ok Pues me parece Que ya Se va a entrar De todo Oigan Ni modo Jugaron bien Volinami Y Lux Pues yo jugué bien Yo me la rifé Al chile Tú no ¿Cómo ves? ¿Hay pedo o qué? Mira Me voy a Ey Me estoy Me quedé FK Ey Oigan Me quedé FK No jugué Hola Me quedé FK Miren ese nombre Miren ese nombre Oigan Bueno Espero les haya gustado el video Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Toda esa acción Ey Me voy a ir FK Oigan Me fui FK Adiós Oh Gracias.